Hace ya unas cuantas semanas, hice un video sobre bandas de black metal no muy conocidas o poco mencionadas con sonido siniestro y aterrador, y para mi sorpresa, aquel video tuvo un gran recibimiento en el canal, ante tal situación, he decidido traer una segunda parte sobre este tema, pues en los comentarios, aparte de gente diciéndome que por tal no era black metal, hubo muchos más comentándome que hicieron falta varias bandas, con las ya mencionadas características de ser aterradoras y no muy conocidas, así que sin más demoras, tenemos que ver. Bandas siniestras en el black metal que no son las de siempre Como suele ser costumbre en este canal, se empieza con lo más conocido y en este caso es Shastur, proyecto de black metal creado en California en el ya lejano año de 1995 por un único integrante, al cual se le conoce bajo el seudónimo de Malefic, este hombre ya tenía experiencia en el género, pues llevaba varios años tocando con distintos grupos locales del sur de California, hasta la fundación de Shastur, la cual empezó bajo una alineación inestable y creando material desde su casa, aún con estos inconvenientes, la banda llegó a lanzar una cinta con 10 canciones, que más tarde serían incluidas en otros trabajos de Shastur, también cabe destacar que este primer trabajo de la banda podría considerarse Lost Media, pues la cinta original actualmente se encuentra destruida. El nombre de Shastur es bastante curioso, ya que proviene de dos palabras, la primera es Shastur, según Malefic, esta palabra la encontró en un libro esotérico, y hacía referencia a cuando los demonios matan personas mientras duermen, por otro lado, la segunda palabra es Shenaut, Malefic explica que ésta la encontró en un libro de santería, y hacía alusión a una extraña deidad. No obstante, a diferencia de otras bandas que abordan temas como el satanismo o el paganismo, Shastur se centra más en lo humano, tocando líricas relacionadas a la desesperación, el odio, la muerte, los problemas mentales, la depresión, la soledad, o las proyecciones y el mundo astral, todas estas letras son acompañadas de un sonido fúnebre, melancólico y muy abrumador, convirtiendo a Shastur en una cita obligada si te gustan las bandas sumamente oscuras. ¡Suscríbete al canal! Leviathan es otro proyecto en solitario de black metal proveniente de California, la banda nace en 1998 y su único integrante es Jeff Whitehead, mejor conocido como Orest, al igual que Shastur, Leviathan apuesta por unas líricas más humanas, aunque en este caso se enfocan específicamente en la misantropía, el pesimismo y el odio en general hacia la vida, y por tanto, la banda adapta estos sentimientos al sonido de la música, creando un black metal muy denso y lleno de gritos brutales de agonía, esparcidos por una música abrumadora e inquietante, incluso algunas personas afirman que escuchar a Leviathan es como si estuvieras escuchando tu propia muerte, y si a esto le sumamos las controversias de West, quien tuvo cargos por violencia doméstica y distintas agresiones, nos quedamos con un proyecto que emana un odio legítimo hacia la humanidad. Dentro de la gran cantidad de subgéneros que existen en el black metal, uno de los más cuestionados y criticados es el llamado DSBM, o Depresive Suicidal Black Metal, un estilo que se enfoca en los sentimientos más dolorosos del ser humano, mediante una música melancólica, desesperante y agobiante, esto sumado a las conductas autodestructivas de algunos músicos pertenecientes a esta escena. De entre la gran cantidad de bandas de DSBM, para este video he decidido colocar a Araxas, pues esta banda más allá de buscar transmitirte tristeza o depresión mediante su música, también intenta infundirte miedo y terror mediante una voz sumamente desgarrada y dolorosa, la banda es proveniente de Austria, y tan solo cuentan con 5 demos lanzadas entre los años 2009 y 2010, lo más sorprendente del proyecto, es que la persona quien estaba detrás de él, era tan solo un adolescente de 15 años de nombre Leonardo Altersdorfer, con tan solo esa edad, el chico hizo cinco trabajos bastante inquietantes en donde logro plasmar distintos sentimientos como la soledad, la desesperación, y el profundo miedo hacia la vida y los misterios de esta. El Raw Black Metal o por su traducción, Black Metal crudo, es un estilo consistente en tener un sonido sumamente pobre y primitivo, con tal de que parezca salido de los rincones más profundos y oscuros de la música, el género nace en oposición a las bandas de Black Metal melódicas y limpias, que nacen a finales de los noventas, pues consideraban que el Black Metal tenía que volver a sus raíces cuando no había mucha producción ni conocimiento del género, la mayoría de estas bandas permanecen ocultas en la escena underground y algunas suelen ser bastante espeluznantes, como es el caso de Antichrist y Bacuacuala Noxiae, ambas son bandas canadienses enfocadas en el Raw Black Metal, y las he puesto juntas, ya que el trabajo más reconocido de ambas es un split que hicieron en colaboración, por el lado de Antichrist, nos encontramos con un proyecto más tradicional, con letras enfocadas en el satanismo, la blasfemia, la depravación y la violencia extrema, con un sonido caótico, descuidado y casi ilegible, por otro lado, Bacuacuala Noxiae es una banda más densa y experimental, con líricas en francés de corte ritualista y esotérico, creando un sonido más macabro, fúnebre y escalofriante. Proveniente de Finlandia, Miss Guide es otro proyecto integrado por un solo miembro, el cual se hace llamar Metal, la banda se creó en el año 2008, y destaca porque fusiona a los dos géneros más oscuros de la música, el Black Metal y el Funeral Doom, esta curiosa combinación crea en Miss Guide una atmósfera sumamente desoladora y espeluznante, y si a esto le añadimos las perturbadoras ilustraciones que adornan las portadas de sus trabajos, nos da una experiencia como pocas al momento de escuchar a Miss Guide. La banda tiene en total tres álbum de estudio, Evolve from Grave, Misery Torns, y Hera, cada uno de ellos es diferente respecto al otro, pues no solo cambia su atmósfera, sino también sus líricas, las cuales pasan de la oscuridad y la depresión, a la misantropía, e incluso a la misma guerra. Ahora vamos con otro proyecto en solitario, de nombre Gayfar, lo que más destaca de la banda es su único miembro, Maxim Takardi, un excéntrico artista, músico y maestro francés, quien dirige varios proyectos que se adentran en los reinos de las formas más atmosféricas, depresivas, ambientales y poco mundanas del Black Metal, siendo el más conocido el ya mencionado Gayfar. Este hombre es una personalidad bastante peculiar, pues entre algunas de sus excentricidades, afirma que su batería está hecha de huesos humanos, así como también usa su propia sangre para escribir la letra de sus canciones, o pintar el arte de sus trabajos musicales, si bien esto puede ser simple sensacionalismo, tenemos que decir que su música es de una naturaleza muy inquietante y macabra, algunas de sus canciones son acompañadas por videoclips creados por él mismo, dejando ver el lado más oscuro de Maxim Takardi, tal vez en el futuro haga un video enfocado totalmente en la carrera y arte de este peculiar sujeto. Para finalizar el video, les traigo una banda de Black Noise, estilo musical el cual apareció frecuentemente en el anterior video, no obstante, lo que veremos a continuación es otro nivel, pues se trata de una banda sumamente inapropiada. Si Menderenche de Slave of the Devil, es un proyecto proveniente de Países Bajos creado en 2009, y fundado por un sujeto que usa el seudónimo de Master of Bukkake, no me pregunten qué significan y tampoco lo busquen, este hombre afirma que el estilo de su banda es Black Metal desviado y depravado, con lo cual estoy de acuerdo, pues sus líricas son sumamente desagradables e incómodas, abordando una mezcolanza de temas como la blasfemia extrema, el satanismo, parafilias, abusos, rituales, orgías, entre muchas más depravaciones inimaginables, todo esto acompañado de una música caótica y extrema que apenas se entiende, así como de unas portadas totalmente explícitas que ejemplifican un poco de lo que nos encontraremos en sus letras, esta banda se encuentra en esta lista no por su atmósfera, sonido oscuro, o cosas por el estilo, sino por su temática sumamente enfermiza, degenerada y repulsiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!